Después de que los océanos se tragaran la Atlántida y antes del comienzo de la historia hubo una época en que los reinos míticos cubrían el mundo Eran los tiempos de Conan Hecho esclavo en su infancia Conan creció para convertirse en un gran guerrero y escapó para encontrar misterios, magia y seres míticos Siempre enfrentado al supremo hechicero Amante, amigo y héroe Su destino sería liberar a los oprimidos y convertirse en rey por sus propios méritos Conan El impostor Seguid trabajando Dame un poco de agua Dame, amigo, por favor ¿Qué calor hace? Corre Vamos ¡Bandido! ¡Corre! ¡Con bandido! ¡Con bandido! ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Socorro! ¡No, hombre, deprisa! ¡No, hombre, deprisa! ¡Vamos, al frisa! ¡Corten, corten! ¡Ya no queda nadie! Parece que la fortuna te sonríe, perro. Voy a perdonarte la vida. Pero tú debes hacer algo por nosotros a cambio, ¿de acuerdo? Quiero que ahora mismo emprendas viaje, vayas a todas partes y que cuentes que conoces al que hizo esto. Conan, el cinerio. Os lo aseguro, cuando pasé por aquí el último invierno había un río. Es obra de Gisazul. O quizá no ha llovido. ¿Qué haremos para conseguir agua y provisiones? ¿Ya que no podemos pescar? Propongo comprarlas. Quizá hayan tenido una buena cosecha. Y tal vez quieran compartirla con quienes necesitan provisiones. E hidromiel, no te olvides. Forasteros, ¿qué queréis? Necesitamos provisiones. Te lo agradeceremos y nos iremos. Apenas vemos forasteros por aquí. Bueno, entonces haré las presentaciones. Este es Conan, que lucha contra el malvado Gisazul. ¿Has dicho que es Conan? Así es. Tenemos piedras mágicas para vosotros. Nosotros también tenemos piedras para vosotros. ¡Fuera de aquí! 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 Bolí a Yumbum. Bolí a Malevach. Evad. Evad, tengo que hablar contigo. Amo, Gisazul. Qué inesperado placer. Nada debería ser inesperado para ti, siendo un genio como eres. Tan solo soy un hombre que sabe de pociones. Adivinar el futuro no está a mi alcance. No seas tan humilde. Puedes hacer cosas que ni yo puedo hacer. Oh, miel hagas. No es esa mi intención. Bien, dime. ¿Cómo se desarrolla nuestro plan? Tal y como esperábamos, he dejado al impostor en manos de los mercenarios que le acompañan. Pronto, la reputación de Conan estará tan mancillada que no habrá ni una aldea donde pueda esconderse de tus soldados. Magnífico. Pero dime, Evad. ¿Ese impostor es un hermano gemelo? Es idéntico. ¿Y quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Y cómo vas a lograr que te obedezca? No sería prudente decírtelo. Ya. Muy bien. En ese caso, te guardaré el secreto. Cuando hicimos nuestro trato, te dije que te proporcionaría un impostor. Sin explicaciones. Y tú lo aceptaste. Es cierto. ¿Has calculado ya su valor? ¿Cuánto vale mi vida? Si conocieras mis secretos, ¿qué valor tendría yo para ti? Me conoces. Bien. ¿Tú me enseñaste? ¿Cómo has hecho eso? ¿Pretendes que te diga cómo lo he hecho? Algo que he tardado diez años en descubrir. ¿Y quieres que te lo explique en dos o tres palabras? ¿Es eso lo que quieres? No, pero es que... La magia es algo muy difícil, pero eso está más allá de tu entendimiento. Entiendo perfectamente lo que es difícil. Limpia las jaulas, Iga. Barre la cueva, Iga. Ve a buscar astillas, Iga. Esto no es lo que tú me prometiste. Yo comencé mi aprendizaje teniendo doce años, pero hasta los veintisiete no lancé mi primer hechizo. ¿Quince años? Si pretendes que espere tanto tiempo. ¡Seré una anciana! Iga, espera. Te enseñaré algunas cosas sencillas. ¿Lo harás? ¿Cuándo? En cuanto tú me enseñes algunas cosas. Espero que esta vez vayas en serio. Desde luego, desde luego. ¿Hablas en serio? Sí, mi ángel, claro. Puedes estar segura. Los campesinos suelen alegrarse de vernos, odian a Gisazul tanto como nosotros. ¿Sería por algo que dijiste? Por tus piedras mágicas. No. Debe haber algo más. ¿Cómo pensar que el mejor de los guerreros iba a ser el mayor cobarde? Sí. Pero no olvidemos nuestro heroísmo. Fuimos nosotros quienes le echamos. Nosotros hicimos lo que otros no pudieron. Conan ha arrasado media docena de pueblos en esta zona. Y nadie le detuvo. Pero... ¡Nosotros sí! ¿Por qué corres? ¿Quién? Conan. ¿Qué os asusta? Ya le detuvimos una vez. ¡Podremos volver a hacerlo! ¡Vamos! ¡Coged piedras! ¡Vamos! ¡Preparados para el ataque! ¡Venga, preparados! Va a atacar el pueblo. ¿Quién? ¿Tú? Está bien. Llévate las provisiones. ¡Adelante! Llévate las provisiones. ¡Guau! ¡Cobardes! ¡Sois unos cobardes! ¡Apú! 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 ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Eres Conan? El mismísimo. Soy Jora. ¿Me conoces? Ahora sí. Parece que Conan va a tomar el postre. Quiero escucharte suplicar. ¿Qué estás haciendo? ¿Ves lo indefenso que estás? Igual estaba mi esposo antes de que lo mataras. Ahora suplica, igual que él. Jora, te equivocas de hombre. ¿A quién quieres engañar? El hombre que lo hizo. Era alguien que se parecía a mí. No me lo creí cuando lo dijo el hombrecillo y no me lo creo ahora. Maté al impostor hace días. ¿Puedo enseñarte su cuerpo? Con tus palabras demuestra ser un mentiroso. A mi esposo lo asesinaron ayer. No puede ser posible. ¿Ah, no? Jora. No maté a tu esposo. Debería empezar por cortarte la lengua. ¡No! 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 Dime de dónde vienes. Tienes que llevarme allí. Evad, quiero hablar contigo. Amo a Gisazul. ¿Pasa algo malo? Es posible. Me han llegado noticias extrañas y contradictorias sobre nuestro plan. ¿Y en qué se contradicen esas historias? Unas dicen que Conan mató al impostor y otras dicen que el impostor está vivo y que continúa haciendo su trabajo. Eso no sería lógico. Eso no sería lógico. Pero si posible para ti. No tengo nada más que decirte. Escúchame bien, Evad. No tolero la insolencia ni siquiera en un alumno que es un genio. Y tampoco toleraré que fracases. ¿Está claro? Bien. ¿Por qué permites que te hable de ese modo? Eres tan buen mago como él. ¿O eso dices tú? Soy mejor. Pronto verá que soy mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Te repugnan tus propios crímenes? Yo no he hecho esto. No. Fue otro hombre. Alguien exactamente igual que tú. ¿También hablaba igual que yo? No lo sé. No hablo. ¿Cómo es posible? Tú le mataste, ¿no? Tú estabas delante cuando le maté. Tal vez solo le dejé herido. Sí. ¡Batidos! ¡Batidos! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Rápido! ¡Larguémonos de aquí! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Que no se caiga! ¡Vamos! ¡Socorro! ¡Guau! 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 Es como él, pero sin las quemaduras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pudo este Conan salir ileso del fuego y caer ahora de un solo golpe? Tal vez no sobrevivió al fuego. No te entiendo. Quizá había dos. El que se quemó y este. ¿Cómo? Es cosa de brujería. Sí, de Gisazul o de alguien aún más poderoso. Conan. ¿Me crees ahora? Te creo. Y te debo una disculpa. Pero hay algo más. Esta cimera la he visto antes. ¿Dónde? ¿Es de un mago? Vive cerca de Keras. Si esto es obra de ese mago, él es el responsable de la muerte de mi esposo. Pagará muy caro su crimen. Quiero estar presente. No. Sé cuidar de mí misma. No deberás preocuparte por mí. No es por eso. ¿Entonces? ¿Tan malo fue dormir conmigo? No. Pero el despertar sí. Evad. Necesito que hagas algunos de tus conjuros para mí. Amo. No quisiera ser grosero, pero no me has recompensado por el trabajo anterior. Ah, sí, claro. Claro. ¿Quieres unos diamantes o algo así? Un diamante concreto. La estrella de Calrún. Bien. Te lo entregaré tan pronto como realices esta nueva misión para mí. Me sentiría más inspirado si antes me dieras la joya. Está bien. Mi mensajero te hará entrega del diamante inmediatamente. Te estaré muy agradecido. Y ahora dime en qué más puedo servirte. Conan, no es igual pelear con un mago. Nos lanzará un hechizo. Ha matado a niños y mujeres inocentes. Pienso hacerle pedazos. Bien, pero necesitamos un plan. Mi plan es matarle. Ahora. ¡Vamos! ¡Son los asesinos! ¡No desperdicicen las piedras! ¡Apuntad bien! ¡Hazle bien! ¡Eso es! ¡Tirad! ¡Tirad las piedras! ¡Los asesinos! ¡Serán estúpidos! ¡Ahora verán! ¡No! Creen que somos los otros. Cuando acabe con ellos verán la diferencia. Son víctimas inocentes. Bastantes están padeciendo. ¿Por qué no les decimos quiénes somos? ¡No! ¿Por qué no? ¿No querías un plan? Ya lo tengo. ¿Cuál es? Detenerlos. Sin hacerles daño. ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 Maestro Ibar, te traigo un regalo de parte de Gisazul. Un regalo se hace con amor. Esto es un pavo. Llámalo como quieras, mago. La gente lo llama la estrella de Calrón. Sí, sí, al fin. Tanto entusiasmo solo por una simple piedra. Me emociona. Y ahora harás lo que Gisazul te ha encargado. Desde luego. Estaré esperándote fuera. No tendrás que esperar demasiado. Haré el encargo de Gisazul, pero solo para que no sospeche de mí. ¿Qué puedes sospechar? Acaba de enviarme la semilla de su propia ruina. ¡Glorera, juche, guasafras, nin! ¡Glorera, juche, guasafras, nin! ¡Glorera, juche, guasafras, nin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He terminado. ¿Dónde está? His Azul ya lo tiene. Pero debíamos llevárselo nosotros. ¿Cómo tú le preguntas cómo a un mago? Lo importante es que le he entregado lo que él quería. No puedo marcharme sin recibir la orden. Soldados de His Azul. Debí imaginarme que estarían en esto. ¿Qué piensas hacer ahora? Ya pensaremos algo. Vamos. ¡Alto! ¡Menuda bienvenida! Rendíos o morir. Mago, ¿no reconoces tu juguete? ¿Quiénes sois? Respondedme, los magos. Solo precisamos palabras para matar. Soy... Yuva, y estos son Benzei y Liot. Somos mercenarios. ¿Mercenarios? ¿También este pequeño? Es muy útil. Su estatura le convierte en un blanco difícil. ¿Y los otros que envié? ¿Los otros? Los otros han... Han caído en la batalla. Uno a uno. Nos contrataron hace poco y solo quedamos nosotros. Me impresiona vuestra lealtad, pero ¿qué hace este aquí? Tiene una misión que cumplir. Queremos que nos pagues, mago. El verdadero Conan ha muerto. ¿Que Conan ha muerto? Pero si está ahí delante. No. Esta criatura mató a Conan. Lo vi con mis propios ojos. ¿Y dónde está el cuerpo? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo? El cuerpo. Tirado al sol, despidiendo un olor terrible. Apesta. Aún más de lo que apestaba vivo. Bueno, parece que algo huele mal. ¿No nos crees? Echa un vistazo a su... Espada de la Atlántida. Sí. Él no habría renunciado a ella sin luchar. Una lucha mortal. No prolonguemos esto. Los tres parecen sedientos. Sedientos. Y lo estamos. Bebé. ¿A qué viene todo esto? Contra la pared. Buenas noticias. Conan, el gran enemigo de Gisazul, está muerto. Gisazul, está a punto de reunirse con él. Así que... Eres soldado de Gisazul. ¿Qué me ha delatado? El uniforme, tal vez. Tú no eres soldado de Gisazul. Al menos no uno leal. Si es pelea, lo que andas buscando, te sugiero que crezcas un poco. No, 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 no. Solo intento entender por qué un soldado leal de Gisazul no está celebrando la muerte del más odiado enemigo de su amo. ¿Celebrarla? ¿Y cómo se puede hacer eso en este agujero? Tengo una sugerencia. ¿De dónde lo has sacado? No hay límites para un hombre de recursos. ¡Eh, que empiece la fiesta! Toma, aquí tenéis. Y disfrutad. Estaba seco. Por fin lo he terminado. Será la última cara que verá a Gisazul. Y bien desagradable. Por cierto, ¿cómo burlarás a los guardias? Esta criatura podría matarlos, pero conozco una forma más fácil. ¿Quieres decir que podrás introducirle en el palacio de Gisazul? ¿Cómo? No estás preparada para escuchar la respuesta. Bueno, eso da igual. Lo más importante es que pronto todo lo que posegues, Gisazul, será nuestro. ¿Has dicho nuestro? No, tuyo. Te lo has ganado. No tienes que compartirlo. En realidad, sí que voy a hacerlo. Con reinas y princesas. Y ejércitos enteros de bailarinas y doncellas. Incluso con prostitutas, si me apetece. Ellas serán mis consortes. Compartirás tus riquezas con mujeres a las que ni conoces. ¿Y no conmigo? ¿Quién te dice que serán mejores que yo? Bueno, querida, no me planteo siquiera que cualquiera de ellas vaya a ser mejor que tú. Solo diferentes. Y eso es lo importante. Y eso es lo importante. ¡Mujeres! Podría usar una poción para matarte. ¡Trévete conmigo! ¡Vamos, ven aquí! ¡Te necesito! ¡Vamos, ven aquí! ¡Te necesito! ¡Mátale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El diamante! ¡Quítale el diamante! Es de mala educación que el anfitrión se vaya sin haber acabado la fiesta. Yo nunca he tenido nada contra ti. El amo Gisazul me ayudó a hacerlo. Le odio tanto como tú. Le odio, le odio. Es igual. Eso no te convierte en amigo. Dime cómo entrar en el palacio de Gisazul. Con él sería muy peligroso. Hay que detener a Gisazul. Y le he oído decir que sabe cómo se entra. ¿No es cierto? Sí, pero... Dímelo. ¿Confías en él después de lo que ha hecho? No. Pero confío en vosotros tres. Haz tu magia o morirás. Mira allí. En el muro. En el muro. ¿Lo ves? Te dije que decía la verdad. ¡Oh! Si fueras un hombre, te daría la oportunidad de defenderte. Pero no mereces tanta dignidad. ¿Le has matado? Sí, pero me equivoqué de hombre. ¿Qué ha sido del mago? Le mató su amante. Es justo. ¿Qué ha sido de ella? Cogió lo que había de valor y se fue. Bien hecho. Se lo merecía. ¿Dices que no se lo llevó todo? No se lo digas a Conan. Podríamos tener vino y mujeres. Olvídalo. Esta piedra no es buena. Deshazte de ella. ¿Un collar? ¿Un pendiente? ¿En el ombligo? Lee mis labios. Quiero que te deshagas de esa piedra ahora mismo. ¿Cómo puede ser mala una joya? Solo puede ser valiosa. Conan dice que puede ser ambas cosas. Creo que se equivoca. Pues díselo. Si se lo digo, ¿me apoyarás? No. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? No. ¿Entonces? Soy listo. ¿Piensas que soy tonto? Comencemos por la definición de avaricioso. Luego hablaremos de ser listo o tonto. ¿Otra vez me estás liando? ¿Qué dices? Yo no he hecho nada. Vas a obligarme a que discutas sobre esta joya. Y a examinar mis motivos. Me convencerás de que me equivoco y me desharé de ella. ¿Te haría yo eso a ti, Bayou? Sí. Sí lo harías. Así que más vale que no pierda el tiempo y la energía en discutir. Además, perderías. Ya lo sé. Anda, frunce el ceño. Eso es. Bayou. Bayou. 2 6 6 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.